¡Hola amigos de ESB! Estamos aquí en Kuala Lumpur, la capital de Malasia. Hoy ha sido nuestro primer día aquí en Kuala Lumpur. Para llegar acá nos ha costado más de 30 horas de viaje. Ha sido un viaje realmente largo. Estamos mostrando aquí en imágenes un poco de lo que ha sido nuestro recorrido también por la ciudad. Muy, muy moderna, con mucha naturaleza. Estamos terminando el día 2. Las partidas todavía no han terminado, pero estos son los resultados. En el grupo A, Wahuitas ya ha sido eliminado. Empató con Betboom, perdió contra Gladiators y Azur Ray. Por lo tanto, en el grupo A, Azur Ray y Gladiators están en el primer lugar empatados. Betboom y Team Secret tercer lugar y Blacklist quinto lugar en la zona de descenso. Mientras tanto, el grupo B está empatado en primer lugar con 2 a 0. La escuadra de Timado Tundra con la escuadra de Falcons. En tercer lugar está empatado G2 IG con Team Liquid en tercer lugar. Y empatados en la zona de descenso, Nine Pandas y LGD Gaming. Hemos ido al hotel de los jugadores a buscar las declaraciones. Lamentablemente no ha sido una buena jornada, por lo tanto no hemos encontrado las declaraciones de los equipos peruanos. Sin embargo, mañana vamos a tener las declaraciones. ¿Y qué ha pasado sobre todo con este pick de Necrophos en la fase draft de Wahuitas? Hemos aprovechado en visitar las instalaciones, en reconocer un poco el hotel o el hotel Sheraton que lo vamos a estar mostrando. Así como los booths que vemos en pantalla donde se ha jugado la fase de grupos que se juegan en simultáneo. Son 6 booths que tienen jugándose de forma alucinante la producción de ESL para este evento. Vamos a seguir cubriendo lo más de cerca lo posible que viene siendo esta ESL One Kuala Lumpur. Bueno amigos de AV, ya nos vemos.